No voy a incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una dilema en tu cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar El rosa agarra en mi memoria Su vestido blanco, el anillo en su dedo Y el beso que no le di ¡Bachatea, mami! ¡Bachatea! Bueno, levantenme la mano a los que les guste a las bachatas Arriba esa mano, vamos a ver Tremendo, saludito para ustedes Con mucho cariño, esta canción ¡Día y niño, bárbaro! El pilini, el pilini El hombre del chanquileteo El macizo El macizo Yeah Irmín Y ese vamos Allá es el hombre de la guira Hoy yo quiero hablarte Por favor, escúchame Ayer te dije tantas cosas Pienso que hirieron mucho a tu corazón Siéntate un momento Que en verdad lo siento Sé que perdí los sentidos Cuando andaba contigo Fue culpa del arco Quiero que me perdones otra vez Prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol Por el alcohol Ay, yo no quiero perderte, no Por el alcohol No quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol Mi vida es un partido y un dolor Por el alcohol Por el maldito alcohol Hoy estoy arrepentido De causarte tanto daño A tu corazón No te vayas ahora, por favor Lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora, por favor No te lleves mi vida con tu adiós Por el alcohol Y no te vayas, mi amor Y si te vas Llévame contigo Siéntate un momento Que en verdad lo siento Sé que perdí los sentidos Cuando hablaba contigo Fue culpa del arco Quiero que me perdones otra vez Prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol Ay, yo no quiero perderte, no Por el alcohol No quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol Mi vida es un partido y un dolor Por el maldito alcohol Hoy estoy arrepentido De causarte tanto daño A tu corazón No te vayas ahora, por favor No te vayas ahora, por favor Lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora, por favor No te lleves mi vida con tu adiós Por el alcohol Bueno Vamos a seguir Hay otra canción Una bachata que queremos dedicar a ustedes Son canciones Con las que muchos de ustedes se enamoraron en algún momento Así que Espero Que esta canción les guste mucho Queremos dedicárselas Con mucho cariño A aquellos que buscan siempre Un alivio a su corazón Y que muchas veces Se sufre un desengaño Maestro Con sabor, como usted sabe Que venga Véngase para acá A bailar con nuestras chicas Véngase Un aplauso Un aplauso Por favor Para la niña Que se escuche esas palmas Esa palma Esa palma Esa palma Que se oiga Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Que tan mal me porté Mi corazón Que me tienes tanto relleno Y me ves muriendo Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Otro año pasó Otro año pasó Muriendo Voy No lo olvides Mi corazón Y me puedes curar Dándome tu amor Y así es como baila Banda El Carbonero Saluditos Que se mueva Luis Estas energías Señores Toda la tarde Gozando Si me dejan morir Mi corazón No lo olvides Mi corazón Yo te cuidaré Yo te cuidaré Y te guiaré Donde vaya mi amor Te guiaré Porque no guardo record En mi corazón En mi corazón En mi corazón Tu recuerdo de amor Me llevaré Y con él Consolaré Y quizá de amor Feliz seré Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres Mi corazón Y me puedes curar El aplauso por favor Para la niña Un grito Y a los que les gusta gozar Que se muevan Porque esta noche Queremos que la goce Todo el mundo Vamos a ver Todo el mundo ahí gozando Hombre con hombre Mujer con mujer Pero que se sienta Ese ritmo Y dice Sa, sa, sa Maestro Como usted sabe Damele sabor Damele sabor Y que se muevan Y que se muevan Me van a matar Me van a matar por las mujeres 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 A bajar unas cuantas libritas Pero gozando Y seguimos Están cansados Están cansados Bueno señoras y señoras Si me gusta Lo que se sienten orgullosos de ser salvadoreños Levátenme la mano señores Ahí estamos Que viva el salvador Arriba el carnaval de San Miguel Ahí estamos Que viva banda El Carbonero Tremendo muchachones Y esta canción dice Maestro con sabor del bueno Bueno bien eh Yeah Yeah Y esta canción es Tú no me quieres a mí Tú no me quieres a mí Y yo me muero por ti Y yo me muero por ti Mi corazón me entregué Y yo me muero por ti No queda nada de mí No queda nada de mí Y sin embargo tú Todo lo que me desprecias Te va y me dejas solo Y me cierra la puerta Te va y me dejas solo Y me cierra la puerta Ay mami Qué dolor, qué dolor, qué dolor ¡Eh! No sé qué hacer corazón No sé qué hacer corazón Para entregarte mi amor Te he hecho todo por ti Si no vienes a mí Si te necesito a ti Si te necesito a ti Quiero sentirte mami Quiero sentirte mami Porque no me das tu amor Te es tu de tus labios Porque no me das tu amor Te es tu de tus labios Entrégame tu mejilla Eso no te cuesta nada Entrégame tu mejilla Eso no te cuesta nada Ay mami que te pasa a ti 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 ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! Ay mami Y si así como lo bates Uy Mira nada más, mira aquel, cierre la boca Son tus desprecios amor, me vale y no lo niego Son tus suspiros también, el peligro que yo llevo Quiero que sepas mi amor, que a nadie le tengo miedo Quiero que sepas mi amor, que a nadie le tengo miedo Lo que no quiero es perder, esa batalla que llevo Lo que no quiero es perder, esa batalla que llevo Es que yo quiero ser, asistente de tu sueño Algún día yo estaré, en el cuarto de tu abrazo En el pozo de tu alma, por Dios yo seré tu dueño En el pozo de tu alma, por Dios yo seré tu dueño Ay mami, ¿qué te pasa a ti? Ay mami, ¿qué te pasa a ti? Ay mami, ¿qué te pasa a ti? Qué dolor, qué dolor, qué dolor Ay mami, ¿qué te pasa a ti? ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!